Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Como Cristo amado a la iglesia, amará el esposo a su mujer. Será capaz de entregarse por ella, sacrificarse y dar vida al hogar. Gran misterio es este, un gran misterio de amor. Amor de Cristo por su iglesia. Amor de marido y mujer. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Qué alegría, de verdad, estar nuevamente en esta prestigiosa emisora, llegando hasta el corazón de sus queridas familias, con este estudio que estamos llevando a cabo en el Instituto de Pastoral Ministerial. Señora Zoraida, me da mucho gusto que se encuentre nuevamente aquí con nosotros. Buen día, padre. Buen día, estimados estudiantes y oyentes de esta prestigiosa emisora. Alegría de poder continuar acompañándolos en este maravilloso estudio. Para nuestros estudiantes de básica cristiana, continuamos descubriendo este gran tesoro que es la Biblia, que en definitiva es esa gran biblioteca sagrada, es nuestro tema de hoy. Y nuestros estudiantes, ¿qué pueden aprender sobre este tema, padre? Bueno, ante todo, como acaba de decir señora Zoraida, la Biblioteca pues tiene sus secciones. Y entonces vamos a ver las diferentes secciones del Antiguo Testamento, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales. ¿Y por qué han tomado estos nombres? Entonces, llegaremos también a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo es el centro de toda la Sagrada Escritura. Así es, padre, esta gran biblioteca está conformada por dos grandes partes. Son 73 libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí, Testamento precisamente es un compromiso, es un pacto, es una alianza. Y nosotros conocemos de esto porque en nuestras familias siempre se habla de Testamento, que mi papá dejó el Testamento. Entonces, es un compromiso que ha adquirido con la familia y él deja allí especificaciones concretas. Entonces, igualmente, la Santa Escritura tiene estos dos compromisos, estos dos pactos, estas dos grandes alianzas. Padre, hablando de secciones, nos encontramos con esta primera parte, que es el Pentateuco. ¿Qué significa? Bueno, la palabra Pentateuco es una palabra compuesta. Penta y Teuco, como en el pentagrama. Penta, cinco, grama, grabados. Aquí, Penta, cinco, Teuco, libro. Y son llamados Pentateuco los primeros cinco libros de la Sagrada Escritura, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos llamaban a esta parte de las Santas Escrituras la Tarak. Esto significa la ley, es decir, los libros donde se encuentran las leyes que regían al pueblo de Israel. Padre, continuando con estas secciones, también encontramos otra, que son los libros históricos. Sí, señora Zoraida, esos son los libros de Josué, jueces, primero libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes. Estos grupos de libros nos cuentan la historia de Israel, como también la actitud que el pueblo de Israel va teniendo frente a Dios. Padre, ¿y qué podemos decir de los libros sapienciales? Es, bueno, sapiencia, es sabiduría, es conocimiento, son libros didácticos, son libros espirituales. La espiritualidad del pueblo se deja reflejar en estos libros. Y los autores que escribieron estos libros son considerados los sabios del pueblo. Estos libros, por ejemplo, encontramos aquí los proverbios, el libro de Job, el eclesiastés, el eclesiástico y el libro de la sabiduría. A este grupo también se han agregado los llamados libros poéticos, salmos, cantar de los cantares, que ayudan mucho a la iglesia en este tiempo en la oración. Y veo que tiene un libro ahí en sus manos, es el libro de los proféticos. Señora Zoraida, ¿qué nos puede decir sobre este grupo? Padre, estas son una parte también de la Sagrada Escritura que contiene los escritos y la predicación de los hombres que desempeñaron una función fundamental en medio de su pueblo, que son los profetas. Padre, hay otro tema muy interesante también en este módulo, una obra del cielo y de la tierra. Por supuesto, señora Zoraida. Es una obra que proviene del mismo corazón de Dios, dirigida al corazón del hombre para la santificación de cada uno de nosotros. Y esto es bueno abordar este tema porque sabremos las épocas en que el pueblo vivió los momentos de encuentro más profundos con el Señor y los lugares donde el pueblo desarrolló esos eventos. Entonces, también conoceremos los diferentes idiomas en que se escribió las Santas Escrituras. Esto nos ayuda a valorar al pueblo de Israel y también a valorar, sobre todo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que nos deja a nosotros la misión de continuar su obra. Entonces, esto es una ayuda grande para los catequistas, para los agentes de pastoral y para los misioneros que están día a día construyendo aquellos pequeños grupos para crecer, no sólo ellos, sino llevando este mensaje a los demás miembros de la comunidad y formando estas pequeñas comunidades. Padre, ¿y cuándo se escribió la Biblia? Bueno, señora Zoraida, esto es más o menos a comienzos del 1250 a.C., pero como decía antes, esto tiene toda una tradición oral y terminó unos 100 años después de Cristo y tal vez un poco más. En total son unos 350 años el tiempo en que se plasmó, se escribió las Santas Escrituras, pero antes venía la tradición oral, porque la Sagrada Escritura fue vivida, luego se narró y se celebró también. Y finalmente, pues se ha puesto, como les decía antes, por escrito. Padre, ¿y en qué idiomas se escribió la Biblia? Bueno, en hebreo antiguo, pero también hay algunos escritos en arameo y en griego. Qué bien, Padre, continuamos con estudios de las Sagradas Escrituras. Para nuestros estudiantes de básica ministerial, también nos encontramos estudiando este modo, lo que es la introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos con un valiente guerrero, que es uno de los jueces, Josué. Bueno, este libro presenta un resumen de más de 100 años de la actividad del pueblo de Israel. Conocer quién era Josué es supremamente importante para nosotros y para los agentes de pastoral, para los misioneros. Conocer con qué intención se escribió este mensaje y, digamos, las actividades, el terreno y el tiempo histórico en que se desarrolló. Pues esto nos ubica mucho en el trabajo pastoral también que nosotros vamos a realizar. Padre, pero en concreto, ¿cuál fue la misión de ese juez? Primero, él reconoció allí la tierra donde iba a llegar. Vio que era una tierra buena, pero que había habitantes supremamente fuertes. Pero Josué anima al pueblo a ir a conquistar esa tierra. Entonces, esta misión no fue fácil, supremamente difícil y con un pueblo bien complicado. Pero Josué les dio la motivación suficiente para que ellos realizaran esta tarea. Josué hace una renovación de la alianza, hace un compromiso con Dios en nombre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Cada tribu experimenta a su manera el peso de la opresión. Por eso pueden gustar el sabor de la libertad ahora y van a luchar para obtener esa tierra que está frente a ellos. Y es Josué el que les da la fortaleza, pero es Dios nuestro Señor el que actúa en este líder religioso. Y es Dios nuestro Señor el que les da la capacidad y la fuerza para superar los diferentes tropiezos que se les iban presentando. Padre, ¿qué tiene que ver este libro, la gente de ese momento, con nuestro momento actual en la iglesia, nuestros agentes misioneros? Bueno, señora Zoraida, como decía antes, el libro es inspirado por Dios. Y estas experiencias espirituales que tuvo el pueblo de Israel, hoy también las estamos teniendo nosotros. El ideal cristiano es forjar un pueblo de hombres verdaderamente libres. Por eso se debe conquistar el propio corazón, la tierra donde nosotros caminemos, para no andar a la deriva. Debemos conquistar el lugar donde está Dios, porque es que Dios es el que nos fortalece. Y en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, en tantas necesidades por las que la familia está atravesando, que son muchísimas, en lo psicológico, en lo espiritual y también en lo material. Las personas están volviéndose muy creativas para mirar cómo llevan el pan para su casa. Así le pasó al pueblo de Israel en tiempo de Josué. De tal forma que nosotros, estudiar este libro, también nos sentimos inspirados, motivados para nuestra tarea evangelizadora. Padre, seguimos con este gran estudio de esos defensores del pueblo que fueron los jueces. Entonces, ante las diferentes situaciones, surgieron estos personajes y el pueblo de Israel los aceptó, porque veía en ellos la manifestación de la voluntad de Dios. Y entonces, veían en estos personajes el mismo actuar de Dios. Y se convirtieron en defensores de la justicia para hacer valer los derechos de las diferentes familias del pueblo de Israel, de los diferentes miembros de este pueblo. Entonces, ellos aceptaron esta participación porque necesitaban, digamos, como la voz que los guiara. Entonces, el juez era el que administraba justicia y el juez vivía siempre pendiente de la inspiración de Dios. Este periodo de los jueces comprende desde la muerte de Josué hasta la monarquía, cuando ya el pueblo decidió que querían tener un rey. Pero, mientras tanto, fueron ellos los que guiaron al pueblo aquí sobre esta tierra. Pero el juez siempre estaba en contacto con Dios. Padre, acá en mis manos tengo una lista de algunos de los jueces. Entre ellos encontramos a Otoniel, a Eud, a Débora, Barak, Gedeón, Jefté, Samson, Sanjar. Sí, qué bueno, señora Zoraida. Y notamos que, aunque en la Biblia la mujer tiene muy poco protagonismo, sin embargo, aquí vemos también a Débora, que es una mujer que en su momento dirigió al pueblo de Israel. Padre, ¿de qué manos habla este libro de los jueces? Bueno, señora Zoraida, ante todo, pues, de la crisis que vivió el pueblo, ¿no? Fueron problemas muy fuertes los que el pueblo tuvo. Y después de la muerte de Moisés, pues, con mayor razón. Pero ellos querían ser fieles a la alianza. Sin embargo, por el mismo pecado, pues, entra la infidelidad. Pero Dios no se queda allí, sino que, como decíamos antes, Dios manda, llama y manda a los jueces, que son hombres religiosos y patriotas, y de alguna manera ellos, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, dan esperanza al pueblo. Y entonces, esencialmente, el libro de los jueces tiene dos momentos. En ese momento, la tradición oral y escrita, y luego la redacción de Euteronomista durante el destierro de Babilonia. Entonces, vienen las tradiciones sobre la conquista de Canadá, las historias del periodo de los jueces, y las historias cuando en Israel ya no había rey. Como lo notamos, son experiencias concretas, reales, que vivió el pueblo de Israel, y donde se vio claramente la intervención de Dios. Felicidad, la de mi familia, y de mis amigos, comienza ya. Donde hay confianza, apoyo y valor, es un escenario para más. Donde hay confianza, apoyo y valor, es un escenario para más. Grande la familia, comienza a valor, el hogar es tuyo, si se tiene amor. Que viva la vida, quizá hay un error, perdonemos todos, con el corazón. Perdonemos todos, con el corazón. Amigos y amigas, ¿qué tal? Invitarlos para que ustedes le regalen una canción a Dios. Los miembros del Ministerio de Música son personas que han experimentado la salvación de Dios. Por eso le cantamos a Dios, lo bendecimos, lo glorificamos. Por eso utilizamos una guitarra, un teclado, la percusión. Pero sobre todo, los invito para que sea con la palabra de Dios. Y en oración, frente a nuestro Amo Santísimo, se den cita y elaboren una canción para glorificar y bendecir a Dios. Porque ustedes son discípulos, misioneros de Jesús. Y con este tema de la Tercera Edad, y también con San José y nuestro amado Padre Francisco, pueden armar una bonita composición, porque se experimenta en el corazón. Y lo que hacemos, lo hacemos para crecer en santidad y para ayudar a los hermanos que sean santos. Así que, desde ya los invitamos para que comiencen esta tarea espiritual y con la música, bendigamos, alabemos y glorifiquemos a Dios y motivemos a muchos jóvenes, niños, personas adultas para que participen de los ministerios de música y del Instituto Pastoral Ministerial. Dios les bendiga. Unos brazos me recibieron al nacer, Unos pasos me guiaron al caminar, Alrededor de la mesa pude crecer, En mi hogar siempre estuviste, Mi Dios. La familia es la esencia, Unión de hombre y mujer, Consiguiendo a sus hijos, Para verlos hoy crecer. Hermanos, papá y mamá, Amor y calor de hogar, Con problemas y dolores, Escuchan nuestras oraciones. Oh, Señor Jesús, Ven a mi vida, Me acompaña a mi familia, Damos fuerza en la dificultad. Señor Jesús, Ven a mi vida, Ven a mi vida, Me acompaña a mi familia, Y en tu altar está nuestra unidad, Enséñanos a vivir con amor. Padre, Continuamos haciendo esta cordial invitación, A todos los ministerios de música, A los párrocos que quieran vincularse, Este año, En este segundo festival de la canción inédita. Claro que sí, Señora Zoraida, Y es este un momento también, Para continuar la obra de la salvación, Que Jesucristo ha iniciado, Porque Él vino a esta tierra, A realizar una obra concreta, Una misión que le encomendó el Padre Celestial, Y esta misión la continuamos nosotros. Dicen que había un gran músico, En el tiempo de los grandes clásicos, Y este artista, Estaba escribiendo una ópera muy famosa, Pero cuando iba por ahí, En la mitad de la obra, El médico le informó de un cáncer mortífero, Se sentía muy mal el hombre, Estaba muy enfermo, Y efectivamente, El cáncer era de esos que acaban a la persona. Entonces, Este gran maestro le dijo a sus alumnos, A sus discípulos, Si muero sin haber concluido la obra, Les pido que ustedes la terminen. Y efectivamente, El hombre murió sin concluir la obra. Y los estudiantes le dieron continuación. Llegó el día de presentar esta gran obra musical, Esta ópera, Y estaban ya en una gran presentación, Cuando llegó el momento, El que dirigía la obra paró, Y se volvió hacia el público, Y les dijo, Amigos y amigas, Hasta aquí, La obra del maestro, Entre sollozos, Con lágrimas de verdad en sus ojos, Recordando tal vez al maestro, Y hubo un gran silencio. Pero luego el hombre, También desbozando una sonrisa, Dijo, Y de aquí en adelante, La obra de sus discípulos, La continuación. Pues es eso, Queridos hermanos y hermanas, Nuestro Señor Jesucristo, Ha venido a realizar, La misión que el Padre le ha encomendado, Pero, Él ha sido, Sacrificado, En una cruz, Y cuando iba a partir, Para la eternidad, Le dijo a sus discípulos, Vayan a todos los rincones, Y bauticen en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Y enseñen todo lo que yo les he dicho, Pues esa es nuestra tarea, Porque nosotros somos los discípulos de Jesús, Y ustedes, Queridos miembros de los diferentes ministerios de música, Al construir una canción, Inspirados por el mismo Dios, Ustedes, En este tiempo concreto, En una situación concreta, La que nos invita nuestro obispo, Y este plan de pastoral, Meditando sobre el adulto mayor, La situación concreta de nuestros abuelos, En este tiempo de pandemia, La situación concreta de nuestro amado Padre, Francisco, Y en este año que contemplamos, Y pedimos el patrocinio de San José, Son temas reales, Es una vivencia real, La que nosotros queremos plasmar, En una composición musical, Y cada uno de ustedes, Queridos estudiantes, Va a tener esa oportunidad, De un encuentro con Dios en oración, Colocarlo en sus melodías, Y de esa manera, Transmitir el mensaje, Que Jesús nos ha encomendado, Pues ánimo, Y no olviden, Que hay que hacer un buen video, Enviarlo al Instituto de Pastoral Ministerial, Ojalá bien editado, Y entonces, Con su obra musical, Ustedes están evangelizando, Bueno queridos amigos y amigas, Que nos acompañan, No olviden, Que la cita es cada ocho días, Desde el Instituto de Pastoral Ministerial, Dios los bendiga, Y que tengan un feliz día, Jesús es mi pastor, La diócesis de Garagoa, Y el Instituto de Pastoral Ministerial, Impami, Presentaron su programa, Sembradores de Esperanza, Un programa, Al servicio de la educación, De los agentes de pastoral, Y personas, De buena voluntad, Aleluya, Aleluya, Jesús, Jesús, Gracias por ver el video.